La inversión socialmente responsable es una manera de gestionar carteras de inversión diferente de la tradicional, en donde solamente hacíamos alusión a valores estrictamente financieros, riesgo, rentabilidad, liquidez. De esta manera, la inversión socialmente responsable trata de poner en valor las convicciones de los inversores. Por un lado, trata de excluir aquellas actuaciones, aquellos sectores en donde entran en conflicto la ética del inversor con los sectores en concreto. Ejemplos, por ejemplo, pueden ser el tabaco, el alcohol, la energía nuclear, el petróleo. Son actividades que pueden ser conflictivas para una serie de inversores y la inversión socialmente responsable trata de excluir este tipo de inversiones de sus carteras de inversión. Por otro lado, también pretende premiar con su dinero, premiar con su inversión, aquellas empresas que están cumplimentando temas sociales, medioambientales o de gobierno corporativo acorde con sus intereses. Por ejemplo, aquellas empresas que están promocionando el incremento de puestos de trabajo por parte de directivas en los consejos de administración o aquellas que tratan de hacer un esfuerzo en la disminución de la brecha salarial o aquellas que tienen realizadas inversiones en la disminución de la huella de carbono o de la disminución de las emisiones contaminantes. Este tipo de inversiones van a verse premiadas por parte de los inversores. Por otro lado, también es muy importante que exista un diálogo entre los fondos de inversión, las carteras de inversión y aquellas empresas, aquellas compañías en las que invierse. De tal manera que ese engagement, ese diálogo propicia el cambio de aquellas empresas en materias sociales, medioambientales y de gobierno corporativo. Se ha tenido la idea en algunas ocasiones en que este tipo de inversiones socialmente responsables eran menos rentables que las inversiones tradicionales. Pues bien, la evidencia empírica nos demuestra que es justo todo lo contrario. La inversión socialmente responsable no solo no es menos rentable que la inversión, tradicional, sino que aporta unas menores dosis de volatilidad, de riesgo, de incertidumbre. Con lo cual, a la larga, son inversiones mucho más rentables para la compañía.